muy buenas que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a far cry 6 no sé por qué estoy mirando a la cámara si no me veis pero bueno no pasa nada muy buena gente espero que paséis un ratito agradable aquí junto a mí junto a dani rojas en este nuevo capítulo de far cry 6 estamos ya en la recta final de la parte del este y aparte también de la recta final del juego porque esta es la última zona y estamos a las últimas misiones del este y luego ya nos queda esperanza bueno al día que me dio para ya tenemos que irnos a reunirnos con llegar después del festo que nos montamos león hay que ir a por la la doctora león hay que irnos a la la ¡Vamos! Hay que echar un vistazo al cuartel general, a ver cómo va. A ver si podemos terminar de reconstruir lo que queda. Bueno, para la gente de YouTube, estamos haciendo ahora, grabando el mismo directo que estoy haciendo de Twitch. Estoy en Twitch en directo ahora mismo, ¿vale? Para que lo sepáis, o si me veis interactuar con el chat o con lo que sea, ¿vale? Eso por aquí o por allí. ¿Da igual? Da igual. Entonces estoy grabando esto a 1440p60, que es a lo que estoy yo jugando. Y la gente de Twitch lo está viendo a 936p50, para que el streaming sea, pues, que no se pixele prácticamente nada y vaya todo más guay. La grabación está a 50.000 de V-Trade, o sea que no creo que tengamos problema. No sé si me regargo con 50.000 de V-Trade. Lo bueno de... Vale, pues sí, por aquí. No. Lo bueno de streamear con dos PCs es esto, que puedo grabar tranquilamente en el otro. Aquí ya estuve. Está con tigre. Píldoras de glucosamina. Hola, VTV, ¿qué tal? Muy buenas. Adelante, campeón. Adelante, presidente. Gracias. ¿Atacamos a McKay? Él le da dinero a Castillo. No, primero mataremos a Castillo. McKay no importa. Sí, ¿a nosotros qué coño nos importa un yankee con traje? Él da dinero. Sin dinero no hay tanques, balas, ni soldados. Entendido. Yelena, Conron, Lorenzo, yo y toda la moral. Iremos tras Castillo. Tani, tú mata a McKay. Eso no tiene sentido. Eso, ya me estaba aburriendo. Venga, está en su salsa, ¿eh? A batear. Arrugida el león. A 9.000, ven conmigo. A ver. Se acerca el aviones. Cojones. Esto que te tiran. Aviones, ¿dónde, tío? Tenemos un sistema antiaéreo de esto, ¿no? Pero con esto, ¿hago yo algo? Vale, no le llega a nada, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy contigo! ¡Los refuerzos vienen por el camino principal! ¡Les cortaré el paso! ¡El camino! ¡Contente su culpa! ¡Que no hay quien soldado que lo oye! Pero si estoy andando a alguien... Ah, yo me quito de aquí, voy a pelo. Hostia, con el arco no creo. ¡Coño! Hostia, un tanque. Vale. 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 Esta vivo el tanque, me cago en todo Tengo que recular para coger munición Vamos campeón Vamos Jelena Necesito munición, no me queda munición De esta arma, claro Tiene todo por aquí No hay munición por aquí Están llegando más tropas por la cascada ¿Estos zingados nunca se rinden? Por aquí Por ahí ¡Nosérenlos! ¡Nosérenlos! ¡Nosíganse su hotel, hijos de puta! ¡Este es nuestro! ¡Suño, ya lo tengo! Necesito que todos regresen Vuelve el estímulo principal del edificio ¿Entendido? No sé dónde No sé dónde Más por culo Tomás por culo Lo tengo Gente ¡Ay, Dios mío! ¡Mierda, joder! Me cago en la puta Me van a matar Me van a matar Necesito otra arma, tío, joder El subfusil O la que usábamos nosotros Espérate Es... ¿Esta cuál es? Podríamos usar esta A ver Como no necesito sigilo ahora Ah, usa la misma Vale Estupendo Usa la misma No me vale Ahí me va munición Vale Su fusil Hay una velacera por la piscina Ve al patio ¡Mierda! ¡Ya voy, tigre! Debemos replegarnos Nos vemos en el vestíbulo principal del edificio Voy para allá ¡Ay, no! ¡Esos hijos de puta avanzan un ratito por el patio! ¡Cendido! ¡Acabemos con ellos! Necesito que todos regresen Vuelve el vestíbulo principal del edificio ¡Entendido! ¡Ahí viene un helicóptero! ¡Vaya, vaya! ¡Por supuesto! ¡Quita, coño! ¡Más por culo, me gato! ¡Se acerca un helicóptero! ¿Otro? ¡Entendido, tigre! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Hostia! Me cago en la puta Eh... Venga, va Me quedan de estos Cartuchitos No lo sé Me quedan dos solos Me están vacilando, ¿no? Ah, me queda uno Guay Ahí estamos Ahí más ¡Hay más!, ¡Hay más! ¡No, here no! Vale, ésto acá, ésto acá ¿Cuánto tiempo crees que te queda para terminar la historia? No lo sé No lo sé la verdad Sé que estamos en las últimas misiones De este arco argumental Luego vienen las últimas misiones Del final de juego A ver, yo voy a ir directo No voy a hacer nada, en secundario Esta mañana no había fuerte Por la tarde a lo mejor Bueno, murí haciendo lo que más quería Ahí su destrucción Este maldito veneno está por todas partes No veo una mierda Cárgate de ahí ahora mismo ¿Cuántos perdimos? ¿Dónde está Honron? Dani, solo, solo ve a la cumbre patriota Bueno, la que se lió Creíamos que abatiendo a... A Benítez Era Benítez, ¿no? No es hora de decirte lo dije Y vamos a mejorar la situación perua Tiene el espíritu de una vieja amistad No En el 67 No llorábamos a los muertos La muerte era gloriosa Éramos tontos Castillo y McKay cruzaron una línea hoy Hostia, Honron también Otros morirán y nadie está a salvo Ni una antigua leyenda Ni una nueva Ni la líder del este Ni el puño de la revolución ¿Qué tenemos que detener? A Castillo y a ese yauch ¿Tenemos? Parece que necesitan un poco de suerte De aquí mamá Lorenzo O sea, complicado, ¿eh? Parece que se haya dos solucionados Al matar a Benítez Se ha complicado todo El rugido del león Vale, vamos a ver con esta señora No quiero oír ni una palabra Sobre cómo Libertad y la maldita Clara García Podrían habernos ayudado No digo que tú lo dirías Solo Mira Honron y el tigre ya no están Dejemos las lágrimas para después de la guerra Nivel 13 Hostia, va subiendo el nivel, ¿eh? Y yo me he quedado en el 11 todavía, ¿eh? A ver si me va a obligar el juego a hacer algo secundario Con el paquete que te daré Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay Y así podré ingresar a su red Vale Va a hackear Descubriremos los puntos débiles de ese chanqui Y dejaremos de rodillas al infeliz Te envía al teléfono una foto de los inhibidores Vale A ver si puedo hacer unas cositas aquí Coño, qué susto Vale, ¿dónde estaba? Coño, aquí abajo Lo de la mejor al campanón Vale Vale, puedo terminar la cacería La puedo terminar Y este Este es gasolina y medicina Y esto es Medicina y metal Bueno, a ver No me lo pienso, gente Cacería No quiero nada que esté relacionado con la pesca Si lo hacemos bien Si no Es lo último ya No me queda nada más Está todo mejorado En las demás zonas también El depredador No pueden hacer eso, carajo No es justo Tenía 15 años Ah, el depredador este Ha venido ya con una miragüena y todo Ojo 75 de PM 5 daño A ver Vamos a compararlo con El que está usando con la carabina Porque esta carabina es más No, no Está usando el SVD Coño Vale, vale, vale Es que el SVD es mucho mejor Tío Fijaos Que tiene el mismo daño Es más rápido Lleva la misma carga Pero más rápido Este va para los animales No hay color No hay color La MG21 Y así Probamos también Algún arma de este tipo Manijerilla Parque estaba lleno de gente Usando internet En sus teléfonos Y había Bueno, me interesaría Si irá a comprar Vale Es que pero aquí No puedo comprar Esto no ha hecho nada Ah, pero no tengo ninguna apuesta No tiene suficientes líderes Ah, es esta Vale 50 gasolina No me va a gustar Es un pelo Hostias Toda la gasolina Voy a perder aquí Bueno Puedo perder Si no se ni ganar metal Celebrar Ahí va En posesión O sea que esa arma Ya no me la dan Porque la tenía La tenía más ¿No? Vale Hostia, ahora tengo alfredo máximo Cuidado Claro, una misión que hemos hecho Que no nos han dado líder Dice Dice ¿Debería de expatriado? Construcción Construcción Modificación No, no, no No, bueno No, no Eh No, no Benito Necesitamos dos Para esta misión Cuidado ¿Ves? La gasolina que acabamos de gastar La vamos a perder aquí Ya me hicimos Bueno No me interesa la pesca tampoco Vale, tenemos pasta también Por si queremos ir a la otra zona A ver Me pierdo Aquí, ¿no? Aquí también hay para comprar, ¿no? A ver Aquí creo que también hay para comprar El arma y todo eso, ¿no? Yo sé que Paolo tiene mucho que hacer en el campamento Claro, Gilberto Ah, y otra cosa Ya no necesitamos a un encargado de la puerta Así que Alfredo está buscando aventuras ¿Crees que podría ser útil en libertad? Claro Envíalo con Benito Podría serle útil Vale, aquí sí Voy a comprar armas, gente A ver Armas avanzadas Armas de especialista ¿Qué diferencia hay, tío? Guía las cohetas Disparar por el RAT-4 O sea, tienen como Van guiado, ¿no? Esta escopeta Ha cargado de 12, 120 Como mejor que la que tenemos A mejor Y este fusil de francotirador O sea, este es muy lento Pero a ver ¿Qué diferencia hay, tío? De gran precisión y largo alcance Percompensa la paciencia Al no tener una mira integrada Tendrás que colocarle una O depender de tu habilidad Para impactar a otro Ojo de ti Buena suerte Vale A ver Yo sabéis que me va Esto No puedo sacar pasta De ningún modo Que no sea jugando, tío Haciendo misiones A ver Compro el rifle Sí Es que no puedo vender Puedo vender aquí Pero Vendo para piezas Es material de intercambio, gente Esto ¿Ve? No me dan pasta Vale El pescado este Me lo guardo Por lo de los pelíganos Ya está No Nada Pues vamos a seguir jugando Y a ganar un poco de pasta Joder mío Qué susto va esto Vale A mí sí Let's go Mierda Esos guerrilleros Necesitan algo de apoyo Pues Que vaya otro Jajajaja Estamos con la trampa Para turistas, ¿no? Vale Queda esta Y tres más Para terminar El arco argumental De aquí Del este La jaja Nivel 13 Pues estamos Por nivel Nivel por debajo ¿Eh? Hombre, estamos jugando El normal Lo hacemos más difícil Así No Ya está Vaya Vale Este tenía silenciador Ahora que me acuerdo Ya está A ver este señor Voy a probar silenciar contigo Coño Se pone todo en rojo Bueno Esto Vamos a tener que hacerlo Con sigilo Porque si no Coño Que hábil soy Vamos a entrar No sé si Comprarme el otro Rifle Porque este Lo bueno es que Si fallas Puedes disparar Muy rápido ¿Vale? El otro es muy lento ¿Eh? Donde ven Muy lento Luego lo compararé Con este Vale ¿Qué es lo que tengo que hacer Exactamente? Cuidado ¿Eh? ¡Ay! ¿Era un civil? ¿Pero qué hacéis Pasando por aquí? La madre que me parió Lo siento Un horror de cálculo Lo tiene cualquiera Es algo para mí Vale Joder Pobrecito Vale A ver Yo destruyo esto así ¿No? Inhibe esto Seguir Destruí un inhibidor Bien Pero si avanzas ahora Mi velocidad de descarga Será muy lenta Te apuesto a que El edificio de McKay Estará abarrotado De soldados Sí Te recomiendo Que derribes más inhibidores O que te prepares Para pelear Ok A ver Pero ¿Cómo va esto? Vale Ah mira Este es de nivel 10 Hackear las computadoras de McKay Y estos inhibidores Vale O sea que primero Habrá que hacer esta Para hackear ¿No? Más oportunidad Para hackear ¿No? Vaya Bueno es que me marca aquí La otra Bueno no sé gente Vamos a bajar Y vamos viendo Buen terror Veamos que tenemos aquí Lo siento por tu compañero Tía Se me fue la pinza Un poco Madre mía Pobrecito Pobrecito Vaya tirago Que se llevo el pobre Que descansa en paz Voy a echar un vistazo En el cabo Mirador de la joya ¿Pero es esto? El tigre Hijo en ron Es una pérdita Este es el objetivo Del ejército Bueno Clara Acabo de encontrar Una fábrica enorme En el este No sé que pasa Pero hay un olor Que me quema Los pelos de la nariz Suena como una De las plantas De ácido Del gobierno Las usan Para producir veneno Y son ideales Para desaparecer A los parias Dani Mira si los soldados Tienen rehenes ahí El médico Está de guardia ¿Qué hago? ¿Me hago esto? Gente Se sale ton rojo Ya Quedan dos alarmas Buah Madre mía ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿KENIEN DISPARA Ah, nos están ayudando los nuestros. Vale, es que me decía de marcar estas cosas. ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! Ha sido fácil este. ¡Capturado, wey! No sonó ninguna alarma. Nice. Cabo mirador en la joya, ¿verdad? Me ha dado. Cabo mirador. Vamos, voy para acá, tío. Una misionista, gente. Tengo información para ti. ¿Qué bola? Guerrillera, marcaré un objetivo en tu mapa. Es una zona de artillería antiaérea. Si lo eliminas, enviarás un mensaje al ejército. Gracias. Gracias. Vale, notas sobre el prisionero. No golpeen tanto al guerrilla y los peces gordos nos matarán si perdemos esta oportunidad para obtener información y querrán interrogarlo en persona. Que alguien vigile el camino por el que vino. Alguien podría intentar rescatarlo. Vale, vamos. Vale, voy a viajar aquí. Ay, no me voy a dejar hacer el salto. O sea, por esto. Ah, lo de los inhibidores, tío. Es que no sé cómo hacerlo. Me está diciendo que está por aquí. A ver si va a estar tú aquí. Pero esto ya es nuestro. No tiene sentido. ¿No? No sé, tío. No sé. Me estoy volviendo luego con esto. Bueno, hago esto. O calculo que esté allí también. Es que me pone que está aquí cerca. Es que no lo entiendo. Dice que está en el Cabo Mackey, ¿eh? No sé qué. Estarán las dos misiones juntas, calculo yo. No, es que se va, ¿eh? La misión se ha ido. Eso es lo que no entiendo, gente. Pero es que, veis, aquí no me sale marcada. Es una historia, Yarana, esto, ¿eh? No, no es principal esto, ¿eh? No, ven por culo. Vamos a hacer la principal. Que hackee más lenta. Me cargo ya a todos los que vayan entrando. Y eso... Tiene pinta de ser difícil. Mira, ¿ves? Otra vez, sale. La historia ya no es cerca. Esa es mi perro. Es esto. Debo tener cuidado. Ya, que hay un cable de trampa por aquí. Perro listo. Bueno, que le procuró la trampa. Capacidad, la ha localizado. Me parece que lo voy a matar de un tiro con esto, pero no. Uno menos. Este es un operario, ¿no? ¿Vas a llamarme cada vez que acabe con uno? No, te llamé para decirte que no tienes que llamarme cada vez que acabes con uno. Qué lista. ¿Y cómo es que sabes tanto sobre estas mierdas? Parece que es algo avanzado. Lo gracioso es que yo ayudé a instalarlos. Debe ser una broma. ¿Recuerdas los inicios de Castillo y todas esas grandes promesas? Nunca me ha interesado la política. Mierda, 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 cable. Tras ganar, buscó a todos los cerebritos para que lo ayudaran a que el este tuviera corrupción. Esta historia no terminará bien. No tardé en darme cuenta de que Castillo nos usaba para instalar una red con el objetivo de espiar al pueblo. Muchos tratamos de sabotearlo. Pero el régimen pronto se dio cuenta de que no apoyábamos a Castillo. Eso, lo suyo es coger un helicóptero de estos pequeñitos, de esos minis. ¿Vale? Estilo dron. Y hacer toda la mierda esta de la misión de Inivest. O sea, que me está dando la oportunidad de hacerlo sin que... sin matar a nadie. ¿Qué hacemos? Un edificio turbio para negocios turbios. Enganchó. Un edificio turbio para negocios turbios. Hastaф. Está muy alto, ¿no? Ah, no. Mierda. ¿Dónde está el pavo? Se lo ha ido aquí, ¿no? Joder, K. ¿Abajo o arriba? Bueno, estoy en el mismo sitio de antes, coño. Se me ha tirado. Ahora hay que bajar. Sala de conferencia. Vamos a ver qué hay aquí. Sala de conferencia. Sala de conferencia. No sé dónde puede estar. Sala de conferencia. Las salas de servidores. Los servidores suelen estar siempre abajo. Cuidado que aquí había alguien. Vamos, chicos. Vamos a llevar el perro allí. A ver si ya sí. Ay, qué mierda, que no hay más. Vale, pero está empeñada. ¿Y qué haría, tío? ¿Qué? ¿No hay más? No hay más. Ya te me cargo a tu quisquier. Yo no encontrarás a las servidoras, tío, ¿verdad? vamos a poco la baja no se donde puede estar la baja en la sala de servidores servidor pues mira casi lo logro sin sin matar a nadie porque eso no resolvería nuestros problemas ah pero ese lo tenía que distraer mínimo ah mira, primer piso y segundo piso si hubiésemos hecho la otra misión ya que haría mucho más rápido porque eso no resolvería nuestros problemas tengo un horario de la oficina dice que me quito tener una reunión hoy cruzaré los dedos a ver, vamos a cambiar esta ¿era el ifi? no ¿era esta? no, esta no tiene pero es que esta es de nivel 1 pero es la única que lleva silenciador coño claro, es que esta no tiene pues andamos por juego voy con esta ¿podría irme? si mientras se hackea ¿quién me ha visto? ¿ese? vale, ¿qué hago con este? está limpiando no, tío me voy a moverse mierda, coño dale vaya vaya no se a que nivel está el arma que hay aquí eh, ¿qué haces? coño, te me ha recargado ¿hay que hackearla otra vez o está ya? está bien, ¿no? ¡Aparen! ¡Los tenemos! ¡Irea, comiendo! coño qué putada yo recargando, tío voy a dar cambio de arma hola pero, tío yo no sé qué me da, tío parece que los disparos no sé dónde vienen, tío de verdad la sala de conferencia creo que estaba de abajo no, esta arma no voy a proteger yo a ese, ¿no? vale, la sala de conferencia creo que estaba de abajo ah, no, aquí me han llamado ahí, no me he enterado vamos, vamos hola ¿cómo te va, mochila? pues, ¿cómo crees, Yankee de mierda? ah, ah, canadiense de mierda, de hecho somos como los estadounidenses solo que pedimos perdón al atacar ¿qué haces? mataste a mis amigos es hora de pagar y dime cuando murieron ¿se les salió el cerebro por las orejas? no, no ¿sabes qué? no me digas lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma por cierto gran trabajo con Benítez me hiciste un favor enorme estaba con Castillo y vi el video donde la colgaron como bestias en serio lo tengo justo aquí en mi teléfono estaba estaba furioso bien sigues tú bueno, te diré algo tu país tiene siete años de atraso si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro tu gente daría un salto del tercer al primer mundo tu gente se siente el aprecio santo cielo ¿no lo ves? no eres la primera Yara no es mi primera cloaca no es personal solo es tu turno así que prepárate porque invité a unos hombres muy divertidos que te acompañarán suena bien ¿qué es eso? lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre fallo de seguridad nos vemos, McKay maldita desgraciada bueno, tengo que defenderse ¿no? no, 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 no 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 allá voy eso es genial podré ver cómo mueres hace como tienes nada fío había un arma ahí pero bueno vamos a buscarla ese lo tengo el inhibidor búscame la madridera Valera o ve con Loki Mama el molino cardoso este lo tenemos es el mismo de Andes ¿no? no sé voy a comprobarlo pero es que no como no lo tengo como no lo marca sí, ese estaba hecho vale vale quiero una misión principal por favor deja ya de ponerme esta mierda ah mira aquí hay una de Loki Mama un momento la se ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mierda. Joder. Dale. Dale, nos vamos Hostia, una trampa ¿Qué hago yo? ¿Por dónde salgo yo? No veo una salida Vale, va a romper el muro, ¿no? Nice Vamos, vamos, vamos Vamos, Dani Vale, por aquí no Claro, pero obvio Mochila, mochila Oh, cielos, pensé que habías muerto Esto ha sido todo un espectáculo, en serio Ahora, si me disculpas, llamaré a mi guantón para que traiga más soldados porque ustedes los guerrilleron Hay enemigos en el aire Mierda, me he estampado Joder, iba a soltar el paracaídas y me he estampado contra el coche, tío A ver, ¿dónde me he dejado? Vale, por aquí Por la salida Yelena, debo eliminar los demás seguidores Una descarga más rápida No puedes pistar al... No jodas No jodas ¿Por qué no puedes saltar por aquí, tío? ¿Es tonto? ¿En serio, tío? ¿No salta por aquí? ¿Me lo dices en serio, no? Vale, 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 vale Bueno, hay una puerta aquí, pero... Joder Hostia, no jodas, tío Esa mierda de salto Es que... Claro, es que están scripteados los saltos Tienen que poner app, saltar Si no, no se puede Yo creo que ya estoy suficientemente lejos Vale, bien Nivel 12 Ya salí Daniel, quiero que sepas que no tenía idea de que la fábrica explotaría Y no podía poner en riesgo a tantos guerrilleros Hiciste lo que tenías que hacer Cuando se trata de sacrificar a uno contra muchos Si te hace sentir un poco mejor Clara habría hecho lo mismo Son más parecidas de lo que crees Para cambiar el tema ¿Qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo La posibilidad de fabricar más armas químicas? Es un golpe duro para el régimen O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel Todo lo que queda es lo que fabricaron antes Siempre hay otro objetivo Pero si no te importa Disfrutaré seguir con vida por un momento O sea, entera no tiene nada que ver con los inhibidores, ¿no? Me da mi guión, no Vale ¿Sí o no? ¿Sí o no? Intercepción Vale, eso es para hacer una misión de esta de la intercepción Vale Estamos a un kilómetro y medio, ¿eh? Vale Bueno, podemos hacer aquí un salto No, no puedo hacer el salto Desde aquí, sí A ver, voy a ver si... A ver dónde es Vale No, no Baja, baja, baja Let's go Oh, yeah Vamos 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 Hostia Llegaremos 100 metros Y un minuto Vale Vale, ya no hay tiempo Para ir a liarme a hostias Me van a ver y me van a reventar Voy, voy Lo que yo decía Lo que yo decía Vale Vale Este es un gran botín Espero que Clara esté orgullosa De toda la experiencia, ¿eh? Lo siento, acá A ver si puedo viajar Es que tengo esto aquí pegado, ¿eh? ¿Dónde está? Allí, tío Ya que estoy me lo cargo, tío Me va a dar experiencia Y ya puedo volar tranquilo también La joya No puedo subir por aquí Estupendo Venga Joder con el juego, ¿eh? De verdad No me dejas subir por aquí, gente Increíble Si estás a nada, tío Vamos a ver Me está vacilando, ¿no? No puedo subir por ningún sitio ¿Qué, tío? ¿De verdad? Madre mía Que no me dejas subir Venga, a ver Por el amor de Dios Venga, cojones ¿Dónde está el...? Ahí ¿En serio? ¿En serio? Me meten las putas granadas Chicos de puta Nice Vale Vale, el uranio La mierda esta que siempre cogemos Correa de contingencia Esto No, ya me puedo No sé si Tírame desde aquí A ver si llego Podríamos hacer lo otro, ¿eh? Que está al lado Y así me quito el El antiaéreo ¿No? Va a ser que este es tan alto No sé yo Me dan por culo el antiaéreo Sí Me dan por culo Están mucho más cerca Y está Es que están altos Es que luego no voy a poder subir Voy a tener que tirar otra Vamos a hacer esto Y luego me tiro Es que los antiaéreos Es con el Con el supremo O te lo haces corriendo O sea, no me da la historia Vamos acá Bien Cuando era niña El aire olía como el mar Pero después llegaron las empresas extranjeras Y contaminaron todo Las expulsamos en el 67 Durante décadas Respiramos el aire puro Luego Spinoza Comenzó a vender nuestras industrias Después llegó Anton Y le abrió la puerta A ese Yankee McKay Su operación produce El veneno necesario Para el vivido Y esa tubería Es una parte vital Para ese tratamiento Contra el cáncer Lorenzo me mostró Las fotografías Que tomaste De su investigación Es horrible Yelena y yo Hicimos un plan Para paralizar La producción De la droga milagrosa De Castillo Piensa que la planta química Principal de ese Yankee Es el corazón Y todas estas tuberías Son las arterias Corta las arterias Y el corazón Comenzará a fallar Sigue las tuberías Si destruyes Las subestaciones Provocarás Una sobrecarga De presión En la planta Después de eso Yelena Podrá ingresar A sus computadoras Y así pondremos Final a operación Del veneno De McKay Vale Bueno lo que voy a hacer Es dejar aquí El capítulo De YouTube Vale Ya sabes que estoy En directo En Twitch Y Y nada Para mañana Pues veréis Esta misión Y creo que me queda Otra Para terminar El arco argumental Este del este ¿Cómo se llama Esta parte? Ah leyenda del 67 Bueno Voy a hacer aquí Un corte Bueno me despido ya De la gente de YouTube Un besazo Espero que hayas pasado Un buen ratito Y mañana más Saludos Chao chao